bien cómo están todos buenas tardes bienvenidos a los cursos de mi empresa propia estamos hoy día con dos temas interesantes en realidad para que ustedes justamente puedan empezar el negocio que justamente constitución y formalización para nuevos negocios en el perú ok voy a hacer una pequeña introducción de lo que vamos a ver en clase y también un poco de qué manera ustedes van a participar en durante el taller todos aquí estamos justamente interesados en iniciar un negocio y como ustedes saben no se puede empezar si es que la empresa no está formalizada qué cosa formalización específicamente cuál es qué significa la palabra formalización significa de que yo he cumplido con todas las normas legales por ejemplo de registros públicos tributarias inscripción en la sunat laborales y tengo colaboradores municipales especiales y complementarios a todos los trámites de las diferentes entidades que tiene el estado peruano para que mi negocio pueda iniciar como ustedes lo ven en la en el proyector en la presentación hay seis pasos o seis etapas de formalización eso no implica que ustedes tengan que hacer las seis en algunos casos serán dos algunas tres de repente una justamente durante la clase vamos a ir conversando cada uno de ustedes para ver cuáles son los trámites que ustedes requieren para formalizarse voy a hacer ahorita una pequeña introducción de cada uno de los pasos y ustedes vamos conversando un poquito para qué tipo de negocio se aplica correcto es una pequeña introducción debemos entrar en detalle cada uno de los puntos una primera decisión que tenemos que hacer como emprendedores es que sigamos en el negocio bajo la forma de persona natural o bajo la forma de persona jurídica bajo la persona natural básicamente soy yo el empresario tengo responsabilidad limitada no tiene costos de creación de la empresa y de hecho bajo esa modalidad en realidad ya no requiere hacer trámites de notaría ni trámites en registros públicos directamente en este caso voy a la sonar a sacar un ruc como persona natural con negocio sin embargo la modalidad más utilizada es persona jurídica por ejemplo una y rl una empresa individual si estamos solos o una sociedad anónima cerrada también si somos un grupo de inversionistas y si es persona jurídica tenemos que saber cuáles son los pasos que tenemos que hacer tanto en notaría como en su narco más registros públicos búsqueda de nombre reserva de nombre la versión de la minuta de conciencia de la empresa escritura pública y cuáles son los costos definitivamente aquellos que elegimos persona jurídica que van a ser la mayoría tenemos que trabajar los trámites los trámites legales bien ok entonces una vez que hacemos los trámites legales todos cualquier tipo de negocio requiere hacer trámites tributarios que son los trámites tributarios básicamente es sacar la ruca nacional y aquí una parte muy importante es de acuerdo al tipo de negocio tenemos que elegir qué cosa se acuerdan ustedes tenemos que elegir los regímenes tributarios que puede ser el nuevo rus el régimen especial o régimen general entonces una primera pregunta que vamos a formular nosotros en clase es qué tipo de empresa voy a elegir para mi negocio pero una segunda es justamente la elección del régimen tributario si es nuevo rus especial y general y de acuerdo al tipo de negocio se requieren elegir uno u otro no vamos a comenzar lo más más adelante pregunta que me permite su nombre por favor james qué negocio es el que vas a tú formalizar ok vas a dar capacitaciones no es cierto correcto bien entonces imaginemos que hagamos una empresa contigo una y rl correcto educación podríamos empezar en el régimen especial listo ya puedes iniciar operaciones o todavía no que dicen ustedes puede iniciar operaciones o todavía hola cómo estás james da cursos cursos particulares ya podría crea su empresa saca su boca en la sunat podría iniciar actividades económicas si la respuesta es que sí porque en principio no estás obligado como empresario de tener colaboradores tú eres el profesor eres la secretaria eres el que hace la página web la publicidad todo no es cierto tú puedes e inclusive de repente apoyarte en tu familia o en tus socios no requieren tener colaboradores requieren un local si requieren un local pero el tema es que no necesariamente tiene que ser propio tú puedes alquilar alquilar espacios como por ejemplo de acá donde ya la entidad que alquilas tiene la licencia de funcionamiento entonces en principio ya podrías iniciar operaciones bien alguno de la clase va a tener colaboradores en su negocio sí qué tipo de colaboradores van a tener ustedes ya digamos el repartidor la persona que hace la comida la cocina exactamente todos los que son colaboradores y tienen que estar de todas maneras en planilla no alguna gente me dice edwin pero no pueden tener recios por honorarios la respuesta es no recién por horarios es cuando hace una actividad particular cuando yo por ejemplo creo en la empresa de tu de tu negocio ahí sí puede ser como tengo una página web también porque porque es una relación es un contrato civil yo te presto un servicio a ti en cambio en cambio cuando cuando el trabajador está bajo tu mando dentro de tu local ya es un contrato laboral y como contrato laboral tiene que de todas maneras estar en planilla que planilla hay dos dos regímenes así como acá habían tres regímenes tributarios aquí hay dos el régimen laboral especial y el régimen laboral general posiblemente vamos a trabajar con el primero régimen laboral especial porque lo formalizas a tu colaborador pero con menos beneficios que los otros regímenes es más sencillo señor claro o sea digamos tú como inversionista estás trabajando entre comillas gratis porque al final tú como ganas como inversionista como empresario con las utilidades de la empresa así es con los dividendos entonces de esa manera estás recompensado o con el valor con el aumento de valor de tu empresa en ese caso pero también también puede puede ser válido de que tú tú quieras ponerte en planilla de tu empresa eres el gerente general y en ese caso también tú entras a planilla en el régimen general o en el régimen laboral especial ya a depender de lo que tú quieras hacer señor no hay ningún problema porque se puede poner en planilla porque independientemente del régimen laboral especial o régimen en general estén las modelos de contrato a tiempo completo tipo parcial indefinido temporal entonces en tu caso posiblemente sea un contrato parcial determinadas horas del día para la repartición entonces sí se puede poner en planilla entonces para cada tipo de actividad hay una modalidad contractual que se puede trabajar entonces en esa parte no hay problema señor deberían hacerlo salvo de que usualmente las empresas grandes contratan a otras empresas los famosos servicios aunque actualmente se llama intermediación laboral son empresas que dan el servicio de limpieza de contabilidad de seguridad de distribución entonces no es el restaurante la cadena sino la empresa proveedora no proveedora en este caso asociada se llama una empresa de de intermediación laboral es la que se encarga de justamente tener los colaboradores en su planilla y justamente de pagar los colaboradores el cliente en este caso el restaurante no les paga le paga a la empresa la empresa tiene los trabajadores porque se llama intermediación laboral porque posiblemente esos colaboradores están en la planilla en la empresa intervención laboral pero están trabajando dentro de los locales de la empresa cliente en realidad el compositor es una empresa grande imagínate que es una pizzería tu negocio cuál es tu core business cuál es la pizza los ingredientes la preparación en la calidad no estás tan importante no estás tan preocupado en la limpieza para limpieza obviamente pero es un negocio principal la seguridad tampoco es tu negocio principal tampoco eres bueno en seguridad en distribución tampoco entonces en ese caso tú contra las empresas que justamente ponen colaboradores de ellos no esté y ese es un contrato de intermediación laboral es usualmente empresas grandes hacen el tema de esta es la tendencia actualmente no medico mi negocio principal y lo demás lo 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 desagregó no vamos a ver también de repente alguno de ustedes se anima a crear un negocio intermediación laboral vamos a ver cuáles son los requisitos correcto entonces trámites legales tributarios laborales ya puede iniciar operaciones en mi negocio en muchos casos sí pero de repente alguno de ustedes tiene un local posiblemente un local para para producir los alimentos un local para atención al público un restaurante un salón de belleza una oficina administrativa podría ser el caso tuyo y en ese caso es necesario una licencia municipal de funcionamiento aparte de la licencia municipal también hay una licencia especial para poner los avisos es independiente o sea una cosa es el restaurante otra cosa es el aviso que ponemos arriba cuando vayamos al municipio tenemos que preguntar si el local que vamos a alquilar está habilitado para los dos para licencia municipal y para licencia de avisos porque yo tengo avisos al final los clientes no van a llegar claro lo que pasa que imaginemos que estamos en la plaza san martín o una en una un lugar histórico o en el cual lo que no se quiere hacer una contaminación visual entonces si tú pones letreros de colores con neón luminosos distorsionas la imagen cultural patrimonial entonces en esos casos la municipalidad a determinadas zonas obliga que si quieren poner letreros lo pueden hacer pero de color negro por eso nosotros conocemos por ejemplo la clase de identidad cooperativa cuando hacemos el logo con los clientes lo hacemos a colores y también en blanco y negro justamente para ver si funciona en ambos modalidades son casos particulares bien entonces esto es obligatorio solamente para aquellos que tengamos locales ya sea comerciales de administración o de producción particularmente bien va a haber negocios que requieren trámites adicionales o trámites especiales por ejemplo si pongo una agencia de viaje requiere hacer un trámite especial en el mincetur en el registro de mincetur si quiero poner una botica tengo que son trámites especiales en la disa en la dirección regional de salud así quiero elaborar un alimento creo que es el caso el caso tuyo tenemos que entrar a la página de buce la ventanilla única del comercio exterior y ese trámite es de registro sanitario con digesa en un laboratorio vamos a verlo el día de hoy entrar a entrar vamos a justamente un caso para para ti un caso de alimentos cuánto cuesta los pasos y trámites hasta hace unos años muchos otras veces tendrían que hacerse en la entidad correspondiente en este caso en digesa ahora muchos se hacen solamente en esta ventanilla y de manera ya virtual lo cual es muy más rápido aunque este no es tema de la clase pero se están haciendo pagar nuevos cambios y posiblemente otra entidad es la que va a tener la regulación de los alimentos ya no va a ser digesa porque de alguna manera esos trámites no digamos que no eran tan no comprobaba realmente la calidad de los productos no digamos entonces hay otra entidad que todavía no la pongo acá porque todavía no existe pero que va a ser un poco más exigente entonces habría que aprovechar en todo caso ahorita para sacar el trámite con digesa si tengo un restaurante no requiero trámites especiales pero sí carnet sanitario para mí mis colaboradores y hay trámites que lo llamamos complementarios que no son obligatorios pero de repente los quieres hacer para mejorar tu imagen básicamente por temas comerciales registrar tu nombre comercial en el de copri manera comercial en el de copi si pones un restaurante de cuatro estrellas este se registra en el ministerio de turismo en el ministerio tur si quiere vender al estado registro nacional de proveedores en fin dependiendo del tipo de negocio pueda que requieras trámites adicionales certificación orgánica y su nombre de calidad no son obligatorios no necesariamente son del estado pero que de repente los quieres hacer porque puedes conseguir nuevos mercados o nuevos clientes entonces en un caso digamos completo serían hasta seis trámites o seis pasos pero muchos de ustedes inclusive sólo requieren uno o inclusive dos o inclusive uno es solamente el tema del de la zonata bien alguna pregunta hasta acá alguna alguna consulta sí puede ser por dos razones la primera es porque ya mandaron a hacer letrero pero todavía la municipalidad no les ha aprobado la licencia de visos de policía exterior están esperando que lo tramiten u otro que podría ser peor es que pusieron el letrero y realmente no les van a dar el permiso con lo cual lo tienen que tener tapado y eventualmente lo tienen que sacar y yo he tenido casos que ha pasado eso justamente por una mala planificación con la municipalidad y es 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 crítico imagínate tener un mini market sin letrero la gente no sabe que existe ahí algo no porque lamentablemente en el tema municipal cada distrito tiene autonomía si bien hay entidades como tramifácil y otras del estado que han estado tratando de homogenizar cada municipio ha creado sus propias reglas y en esa autonomía ha habido un poco de desorden y mala planificación entonces te dan licencia para que operes pero no tienen licencia para el aviso obviamente para ellos no es algo malo bueno pero para nosotros sí como como empresarios eso es un desastre en realidad no por eso es que tenemos que preguntar a ambos no solamente uno no 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 no